A ver, no entiendo nada y luego critican a Manuela Carmena porque no le gusta el fútbol. A ver si no le va a gustar a nadie y ya estamos todos aquí que los muchachos están jugando por jugar y no lo ve nadie. Que no, hombre, que no. Que no, que no, que a mí sí que me gusta por muchísimas razones. Por el rayo, lógicamente, y porque a veces salen espontáneos ahí en pelotas. Siempre hace gracia, ¿no? Ver a alguien en pelotas corriendo ahí. Y si es un chico le va dando la cola así en la pierna. ¿No es así? Ah, pues soy la única que mira la cola. ¿Y si es la tía y la teta botando? Para la, para la. Mira, por cada vez, ¿no te gusta el fútbol porque no quieres? Siempre hay un motivo. Yo voy a continuar, ¿vale? Sí, sí, mira.